Muy buenos días a todos, yo soy Yadir Esnovas Alcedo, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Hoy es el comienzo de nuestra cobertura especial de lo que son los más grandes festivales latinos de verano en toda Nueva Inglaterra. Hoy queremos contarles sobre el Festival Puerto Riqueño de Massachusetts 2019, el cual se estará llevando a cabo del viernes 26 de julio al domingo 28 de julio. Y este año ellos estarán celebrando su 52 aniversario. Para darnos todos los detalles, hoy con nosotros se encuentra su presidente Edwin Alicea. Muy buenos días, Edwin. Buenas, gracias por tenernos aquí. Gracias por la invitación. Bueno, esta es una invitación de todos los años. Sí, exacto. Increíble. Y todos los años, Edwin, ustedes siguen creciendo y creciendo. Cuéntanos. Bueno, es que siempre hay algo nuevo para la gente, siempre para la comunidad. Estamos bien contentos y alegres que estamos progresando un poco todos los años. Sí, sí, sí. Cuéntanos, son 52 años ya de aniversario que ustedes están celebrando. El festival en sí va a ser del 26 al 28 de julio, pero vamos a hablar de la coronación, que es el próximo sábado 29. Cuéntanos. Sí. Bueno, es en el Floating Hall. Todo el mundo lo conoce del Salón de los Bomberos. Sí. En Dorchester. Empieza a las 7, pero tiene que estar ahí a las 6. La coronación es... Eso es lo que empieza el festival. Es para la... Buscar una reina. Exacto. Porque todos los festivales deben tener una reina. Es la reina. Y eso es como el comienzo. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es la gran participación de todas las muchachitas en la comunidad que vienen a ayudarnos y es una alegría, una gran alegría para nosotros. Ok. Entonces, el sábado, ¿las personas todavía hay tickets para eso? ¿Las personas pueden ir? Sí, hay tickets. Necesitamos más atención porque se están acabando. Ok, perfecto. Esa es una buena noticia. Entonces, porque mientras más las cosas siguen creciendo, obviamente ustedes pueden seguir haciendo más. Hablemos entonces del festival. Vamos. Las personas están felices. Desde el 26 al 28. Cuéntanos. Tengo entendido también que el día 22 tienen el flag racing, el izamiento de su bandera. El izamiento de su bandera. Cuéntanos. Una de las cosas más importantes para nosotros. El festival es... Bueno, es un honor para tener el festival, pero es que el nacimiento de la bandera es lo más importante. Sería hola a las 12 el día 22. Esperamos que todos estén ahí con nosotros. Siempre es un gran honor para nosotros, para Puerto Rico. ¿Entiendes? Así es, así es. Ok, el 22, el izamiento de la bandera. El 26, entonces, comienza ¿qué? Empieza el vacilón más grande en el estado de Massachusetts. Sí, el festival este... Bueno, el día de la juventud. Ok. La juventud de 6 a 11. Este... Con muchas sorpresas este año. Todo esto en la plaza de la alcaldía. La plaza de la alcaldía en el corazón de Boston. Ok. Entonces, eso es el 26. El 27, ¿qué va a suceder allá? El 27 es música caliente de todas las culturas, salsa, brengue, bachata, de todo, de todo un poco para todo, para todo el mundo. Sí, yo tengo entendido, obviamente, que ustedes, a través del tiempo, siempre tratan de inyectarle a la comunidad un poquito de todo, un poquito de todo. Sí, es que, ¿sabes qué? Que somos latinos todos. Así es. Y somos unidos por sangre latina. Así es. Bueno, por todo, por todos los estados, por todas las ciudades, por todo, es que somos latinos de corazón. Y que otras nacionalidades también se unan a lo que es la cultura puertorriqueña. Porque, obviamente, si es el festival salvadoreño, si es el festival dominicano, obviamente, si nos unimos, y cada quien aprende de las diferentes culturas, seríamos... Exacto. Nosotros somos todos ladinos. Así es. Somos todos boricuas. Así es. El día 28 es el gran día de la parada. De la parada, exacto. El desfile. Cuéntanos. Empieza del Heinz Convention Center. Bien temprano a la mañana, tiene que estar allí como sea, como a las 9 y media, a las 10, ya, buscar su sitio en la línea. Y entonces, de ahí arrancamos, bueno, música. Sí. Las carrozas. Ah, de todo, de todo. Es que es una cosa bien gran, como dicen. Muy lindo, muy lindo. Precioso. El poder estar también en el centro de la ciudad de Boston y llevar la cultura. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Somos un grupo ya que somos grandes en latinos. Entonces, ¿qué pasa? Que somos bien unidos. Y la gente que viene a participar es una cosa, bueno, que nosotros nos sentimos en el corazón. Estamos creciendo todos los años y el año pasado estuvimos como 77 participantes y esperamos lo mismo este año. Increíble. Está creciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nada, el año que viene, obviamente, ya te voy a tener aquí otra vez. Sí, exacto. Vamos a hablar de cómo ha crecido otra vez más todos los años. Siguen creciendo. Felicidades por su festival. Tú, como presidente, también has hecho una tremenda labor. Gracias por estar aquí y contarnos del festival. Y queremos que todo el mundo vaya, obviamente, del 26 de julio al 28 de julio. El 28, exacto. Perfecto. Gracias. El gran vacilón de Estados Unidos aquí. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Nuevamente, si usted desea ir a disfrutar del Festival Puerto Riqueño de Massachusetts 2019, este se llevará a cabo del 26 al 28 de julio en la Plaza de la Alcaldía de Boston. Para más información, usted puede llamar al número de teléfono 617-858-0766. Para un enlace directo a su página web, visite nuestro website, cbsboston.com, diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de centro. Yo soy Yadir Esnova Salcedo. Y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.